Es importante verse ayer Con perspectiva y sin caer En la venganza por nacer Sin compasión Siempre el deseo de en el mar Siempre alguien a quien falla ¿Por qué dar más de lo que nunca habrá? ¿Por qué dar más de lo que nunca habrá? ¿Por qué hay más de lo que nunca habrá? ¿Por qué dar más? ¿Por qué dar más? ¿Por qué dar más? ¿Por qué dar más de lo que nunca habrá? La compasión, siempre el deseo de mentar, siempre alguien a quien fallar. ¿Por qué dar más de lo que nunca habrá? ¿Por qué dar más de lo que nunca habrá? ¿Dónde hay más de lo que nunca habrá? ¿Por qué dar más? ¿Por qué dar más? ¿Por qué dar más hablar sin saber? ¿Por qué dar más? Siento que mi vida es esto, hay que destruir lo que luce en alto. Siento que mi vida es esto, hay que destruir lo que luce en alto. ¿Por qué dar más de lo que nunca habrá? ¿Por qué dar más? ¿Dónde hay más de lo que nunca habrá? ¿Por qué dar más? ¿Por qué dar más? ¿Por qué dar más?